Hola, es el abogado Eduardo Álvarez Santillán, coordinador de la Academia de la Magistratura C. de Loreto. Antes de iniciar con este evento, solicitamos su atención para informarles sobre las indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la conferencia que organiza la Academia de la Magistratura C. de Loreto, que son las siguientes. En cuanto al registro de asistencia que nos sirve para validar su certificación, se hace referencia que tras haber ingresado a la plataforma Zoom por el link proporcionado mediante correo, usted registró su DNI y los datos solicitados por la misma plataforma. Ello nos servirá para validar su respectiva asistencia a este evento. Solicito atentamente a que a partir de este momento, programe usted sus aparatos de computadora, tablet u otro medio del cual no se está comunicando en esta conferencia a fin de no interrumpir al ponente. Asimismo, como también se recomienda poner en modo de silencio y o vibración a sus celulares para evitar interrupciones. Las sesiones de preguntas se desarrollarán al final de la exposición y se procederá a leerlas teniendo en cuenta por el orden de prelación habiéndolas escrito en la sección del chat del Zoom. A todos, en primer lugar, darle la bienvenida a la tercera conferencia organizada por la Academia de la Magistratura, sede Loreto, titulada El Actor Civil en el Proceso Penal Peruano-Italiano, a cargo del destacado doctor Vladimir Orihuela Rojas. En segundo lugar, darles las gracias a todos los discentes inscritos por su confianza depositada y, como siempre, animarlos a que se unan a nosotros asegurándoles que esta conferencia será muy interesante y que va a merecer la pena haberse inscrito para asistir a la misma. También agradecer a nuestros colaboradores, al staff de informática, que estarán pendientes del desarrollo de esta conferencia, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Y, por supuesto, a la subdirección del programa de actualización y perfeccionamiento que tan importantes son para la Academia de la Magistratura por sus muchas horas de dedicación. Pues la suma de todo ello hace posible que mes a mes tengamos la oportunidad de escuchar docentes de tanto prestigio como el caso de esta noche en esta aula virtual. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes a la conferencia titulada El actor civil en el proceso penal peruano-italiano. Como les mencioné en esta noche, tenemos el honor de contar con uno de los expositores más reconocidos de nuestro país en investigaciones y libros que ha escrito, el abogado Vladimir Orihuela Rojas. Doctor en dirito comparado por la Universitat de Egri de Estudio de Milano, máster en dirito privato europeo por la Universitat de Roma, Italia, licenciado en Derecho por la Universitat Católica de Ávila, España, y abogado por la Universitat peruana en los Andes, docente de pre y posgrado por la Universitat peruana en los Andes, sede de Huancayo, Antenor Orrego de Trujillo y por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo, ha participado en calidad de docente en las actividades de la Academia de la Magistratura, autor en investigaciones y publicaciones como el manual autoinstructivo en Derecho Penal Procesal. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al ponente a nuestra conferencia, así como también agradecerle a nombre de la Academia de la Magistratura, sede Loreto, esperando siempre que esta ponencia sea de sobrado. Muy buenas noches. De paz a usted, doctor. Doctor Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches a los participantes y también a toda la comunidad jurídica. En primer punto, quiero agradecer al presidente de la Academia de la Magistratura, al doctor Carlos Arias Lazarte. También agradecer a la directora académica, a la doctora Nathalie Ingaruca Ruiz, y también a usted, doctor Eduardo, por ese input y esa organización. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y vamos a desarrollar un tema muy impervio. El actor civil, el actor civil es un tema, pareciera un tema fácil, pero es un tema un poco complicado, especialmente para quienes hacemos proceso penal. Y el tema, yo lo voy a dividir en varios fragmentos. Voy a partir del aspecto general, es decir, el Código Procesal Penal Italiano de 1998, ¿cuánto ha influenciado al Código Procesal Perugano? El aspecto general. Para llegar al aspecto particular, especialmente a esta figura del actor civil. ¿Ya? El primer punto, entonces, que voy a tratar es la influencia del Código Procesal Penal Italiano en nuestro Código Procesal Penal. Luego, la estructura. La estructura o el esquema del proceso ordinario italiano, haciendo un paragón con el peruano. Y vamos a ver cuánta de similitud existe en estos dos ordenamientos jurídicos, porque eso es el derecho comparado, ¿no? El derecho comparado y el método comparado es tratar de analizar ambos ordenamientos jurídicos, ya sea desde un punto de vista del formante legal, del formante doctrinal y del formante jurisprudencial. Luego voy a tratar qué cosa es o qué se entiende por responsabilidad extracontractual, responsabilidad kiliana, hecho ilícito, o el famoso, esta frase, ne mi no le dere, con sus funciones, cuál es la función de la responsabilidad civil. ¿Ya? Porque aquí es toda una discusión, toda una discusión. Y luego voy a tratar la naturaleza jurídica propio del actor civil. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Ya? Y miren, mis estimados doctores y doctoras, cuánta influencia, vamos a ver en este pequeño diálogo que vamos a hacer, cuánta influencia tiene el Código Procesal Penal Italiano de 1988, llamado también Código de Basal. Quiero iniciar con Piero Calamandrey. Piero Calamandrey, en esta, su obra, El Elogio de los Jueces, descrito por un abogado, en ese sarcasmo, frases pequeñas, puntelaba la labor del abogado, la labor del juez. Y esta frase me ha llamado la atención y es por eso que quiero iniciar con esta frase. Piero Calamandrey, en forma de de ironía y es recomendable leer este libro de Piero Calamandrey que incentiva, motiva al amor al derecho. Piero Calamandrey decía, sería necesario que el abogado ejerciera después dos veces al año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año. Aprenderían así a comprender y a a compadecerse y se estimarían más mutuamente. Porque una cosa aquí es el rol del juez, el rol del abogado y más aún vamos a ver más adelante en forma sumaria el rol que tiene el fiscal. Cada uno con su rol en esta trilogía. Trilogía también plasmada en el Código Procesal Penal italiano y necesariamente nuestro. Entonces, miren, yo aquí yo aquí voy a individualizar sumariamente porque si haría yo un paragón del formante legislativo peruano, el Código Procesal Penal peruano, con el Códice de Procedura Penal italiano, con el Código Procesal Penal italiano, sería pues toda, nos pasaríamos siquiera tres o cuatro horas. lo que yo aquí estoy resaltando son los puntos centrales, los puntos centrales, mis estimados doctores y doctoras de la influencia italiana. y miren cuánta influencia en este slide voy a detallar sumariamente ya sumariamente cuánto hemos copiado del Código Procesal Penal italiano. en ámbito del derecho del imputado el que el derecho al silencio ese ese derecho es una conquista que está plasmado también en el Código Procesal Penal italiano aquí hace referencia al Bill of Ray a la quinta sexta enmienda americana es muy importante y eso también se ha plasmado en el Código Procesal Penal italiano y nosotros de igual manera con una exquisitez típica hemos plasmado todos los derechos del imputado pero la gran diferencia aquí mientras que en el caso italiano se hace una distinción entre investigado e imputado que el más en el otro esquema les voy a especificar propio porque una cosa es ser investigado y otra cosa es ser imputado e incluso el Código propio Código Procesal Penal italiano lo lo tipifica hace toda una distinción ya y miren el derecho del imputado este rol aquí del abogado es muy importante en Italia y al igual que en el Perú mediante ley la 397 el abogado el abogado en Italia puede realizar actividad investigativa pero como de que manera miren ustedes contratando a un investigador privado que necesariamente este investigador privado tiene que estar registrado en apósito en una apósito organización ese es el poder que tiene el abogado en Italia es decir de esa trilogía no fiscal abogado parida de armas fiscal abogado el tercero imparcial el juez ya en nuestro medio de por cierto nuestro ordenamiento procesal penal la figura de la actividad investigativa del abogado está no no está tipificado o positivizado porque tenemos que ser un poco un poco más sincero en este punto no dar poder investigativo al abogado como si lo hace en Italia en el Perú sería todo un caos porque hay un lema abogado abogado bueno abogado muerto en el Perú uno porque no se respetan las reglas deontológicas en ámbito profesional tenemos que ser críticos en este punto porque una cosa es litigar o acudir a los tribunales en Italia y otra cosa es acudir a los tribunales como abogado en el Perú existe una verdadera deontología forense en Italia en Europa en sí nuestro tema el actor civil vamos a ver sobre el actor civil también que es idéntico al nuestro desde aquí aparto con algo muy fundamental cuando hacemos referencia al actor civil estamos haciendo referencia a la responsabilidad extracontractual y necesariamente tenemos que ir a nuestro código civil de 1984 y nadie va a negar nadie va a negar que el código civil peruano de 1984 habla italiano es una copia al 80% casi transcrita del código civil italiano de 1942 desde aquí ya voy iniciando con el tema que voy a tratar a posterior el otro tema es en el ámbito de la prueba la prueba ilegítima artículo 199 del código procesal penal italiano que es idéntico la prueba anticipada que se llama en Italia el incidente probatorio el proceso el proceso inmediato que se llama proceso directísimo la terminación anticipada que lo hemos copiado alguien dirá del modelo americano Bill el modelo americano pero el modelo italiano que es el patellamento que es la terminación anticipada ha perfeccionado en sí esta forma de terminación anticipada norteamericana la reparación por injusta detención en el título preliminar tenemos la figura de los errores judiciales en ámbito jurisdiccional miren en el código procesal penal italiano la reparación por injusta detención tiene dos artículos muy interesantes aquí sería un tema también de diálogo porque es un tema que es de vital importancia de nuestro medio ya en qué sentido miren ustedes hipotisemos aquí que en una medida de prisión preventiva culmina el proceso prisión preventiva se va a juicio oral y es absuelto el investigado el imputado y que se hace y aquí viene la figura de la reparación por injusta detención es por eso que en el ordenamiento jurídico procesal penal italiano dar una medida de coerción personal dar una medida de coerción personal como la detención preliminar la prisión preventiva la comparecencia la incomunicación la internación preventiva el impedimento de salida la suspensión preventiva de derechos que es casi idéntico al nuestro el juez de la investigación preparatoria como luego lo vamos a ver también se llama así para dar una medida de prisión preventiva lo debe de hacer con elementos específicos que el propio código lo establece como les digo esto también va a ser un tema que a posterior lo vamos a a a conversar ya entonces miren en la prueba de oficio ya aquí ya hemos copiado es por eso que lo he transcrito aquí está en italiano miren la prueba de oficio y miren aquí la traducción en el caso nuestro es idéntico solamente se ha agregado aquí el pedido de parte mientras que en el código italiano no existe el pedido de parte es decir en el caso nuestro la prueba de oficio también puede ser a pedido de parte ya sobre este punto ha existido y hasta hoy existe en Italia toda una discusión ya han dado algunos parámetros jurisprudenciales especialmente la a la a la corte suprema italiana ha dado unos parámetros unas reglas ya y esto lo he transcrito para poder evidenciar cuánta es nuestra dependencia y más aún aquí en el recurso de casación hay una causal de recurso de casación que también lo hemos copiado al pie de la letra miren ustedes no falta no es necesario aquí hacer la traducción y nosotros tenemos la figura de la ilogicidad como una causa de justificación y eso es en sí la influencia italiana sumariamente y podríamos decir aquí que en la mitad del ciclo veinte pocas reformas se han llevado a cabo en ámbito procesal penal y una de las reformas más garantistas es la reforma llevada por el código procesal penal italiano de mil novecientos ochenta y ocho denominado también código de basal lo elaboró basal y miren en este panorama de la vieja Europa por primera vez se pasa una transición del inquisitivo al acusatorio el código procesal penal italiano la actual el vigente ha pasado por esa metamorfosis también y pero todo esto ha pasado por todos unos estudios incluso hay una voz de italianos miren ustedes han recogido este modelo norteamericano pero lo han adaptado a su realidad entonces podríamos decir que este código es un código modelo sí porque ha influenciado a nuestros vecinos de Colombia ha influenciado a nuestros vecinos mexicanos y también a nuestros vecinos argentinos y por qué no decir a los del ordenamiento jurídico procesal penal del Brasil para pasar mejor pasamos si no nos va a faltar tiempo aquí miren ustedes aquí es algo puntual por qué he tratado de hacer estos slides yo no quiero tergiversar las ideas de aquí aquí tenemos que ser muy sinceros y les quiero aquí evidenciar que el modelo que tenemos nos guste o no nos guste o les guste a algunos o no les guste a otros es un modelo italiano no es un modelo español la ley de la ley la ley de enjuiciamiento criminal español desde 1800 el código procesal francés es del 54 de 1800 también que es de modelo mixto al igual que el español yo creo que aquí y esto me interesa más que ustedes como jueces fiscales procuradores abogados puedan tener en mente cómo es el proceso italiano y cómo es el proceso peruano y mire quiero puntualizar aquí y quiero que puedan ustedes también observar algo muy importante y en términos aquí la noticia criminal miren la única gran diferencia aquí en el les voy a hacer el recorrido si tuvieran la bondad miren esta es la primera etapa que se llama lo puedo se puede doctor eduardo me de lo que si si se puede creo que como se a ver investigación preparatoria llamado en italia indagine preliminar primera fase segunda fase segunda fase segunda fase la audiencia preliminar tercera fase el juicio oral esta de acá idéntico ahora voy a detallar qué se hace qué se hace en la en el indaje en la investigación preparatoria en italia ale por cierto quiero puntualizar aquí esta figurita del indagine preliminar las diligencias preliminares que tenemos nosotros en italia no existe desde el momento que el fiscal registra porque tienen allá un registro de denuncias lo llaman registro de noticias del delito el fiscal está vinculado al juez a este juez de acá de la investigación preparatoria o preliminar lo he detallado aquí el caso nuestro esta figurita dentro de la investigación preparatoria del indaje de las diligencias preliminares donde el dominus de la investigación es el fiscal en italia no existe entonces miren para iniciar el trámite aquí la noticia redacto la noticia delito lo puede recepcionar la policía judicial el ministerio público se puede hacer oral escrito ya si se hace por escrito el fiscal que cosa hace primer punto recepciona la denuncia y verifica verifica la subsistencia de los elementos constitutivos del delito si observa que hay elementos constitutivos del delito recién lo registra en los registros de la noticia del delito al igual que en el Perú la policía judicial está dependencia del ministerio público hay una dependencia funcional no dependencia jerárquica de función ya estas noticias de delito hay denuncias típicas y denuncias atípicas vamos por las denuncias atípicas una denuncia anónima denuncia atípica o también una denuncia que que puede partir de la de algo confidencial de él de un informador de la policía o también una noticia que divulga al más medio cuando se difunde noticias de delito denuncias atípicas denuncias típicas la denuncia el refer el refer lo llaman allá y esto de refer es algo muy importante una cosa es la denuncia y otra cosa es el refer cuando se hace referencia a refer se hace referencia a qué cosa si un funcionario público especialmente los que están en el sector salud tienen conocimiento de un delito ellos están obligados y aquí ya se hace se le denomina refer en cambio la denuncia penal que también tiene requisitos al igual que que tiene plasmado nuestro código procesal penal con los requisitos mínimos al menos de narración de los hechos de la supuesta identificación de él supuesto o presunto investigado la individualización también de la persona ofendida del delito de la víctima que también son elementos muy importantes entonces miren ustedes en esta etapa aquí estoy en investigación preliminar qué hace en esta fase qué cosa se hace aquí el fiscal realiza la imputación miren qué hace aquí lo que nosotros denominamos sobre seguimiento aquí requiesta de archiviaciones lo he colocado pedido de archivo para no distorsionar o aquí después de toda la investigación que hace el fiscal puede optar por estas dos vías y miren también antes de que me olvide aquí también existe la figura de la conclusión de la investigación preparatoria llamada y usura de indagene preliminar aquí el fiscal presenta su acusación existe allá la la imputación precisa de los hechos es requisito indispensable ya igual aquí en la etapa de sobre seguimiento lo vamos a llamar si hay si la conducta es típica antijurídica porque ya nosotros hemos plasmado el concepto de delito dentro de la figura de sobre seguimiento no si no hay atipicidad antijuricidad la culpabilidad y la punibilidad igual allá si en caso existiese una causa de justificación se solicita el sobre seguimiento la requiesta de arquiviación en cambio si hay todos los elementos se va a acusación y aquí viene a la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia preliminar que también es un verdadero filtro aquí aquí nos pueden no sé aquí al igual que en el Perú por eso les decía la similitud aquí la similitud si no procede en esta audiencia que es en sí parte de todo esto si no procede se archiva el caso lo llaman allá sentencia de no luego procedere y si se va a juicio oral con el filtro necesario porque no se puede ir a juicio oral así por así a la deriva se vas a juicio oral llamado debatimento o judicio al igual que en el nuestro el debatimiento o el juicio oral tiene principios es en sí les estoy resumiendo aquí es idéntico es idéntico oprime el principio de contradicción en el juicio oral se forma la prueba y es aquí donde después del juicio oral bien se condena o bien se absuelve también entonces miren con esta premisa introductiva con esta premisa introductiva nos vamos a la figura por la cual estoy aquí miren doctores en el panorama procesal penal internacional existen diversos tipos de sistemas penales cada sistema tiene su propia construcción dogmática y dentro de estas están comprendidas partes procesales sujetos procesales necesarios y eventuales los necesarios serían pues el juez el imputado y el fiscal los necesarios en cambio los eventuales sería pues el actor civil ya cada uno con un rol y función estos sujetos han generado en sí especialmente el actor civil ha generado toda una simbiosis procesal penal en la tu censo es decir la interacción o dialéctica de los sujetos procesales tiene como fin común llegar a establecer la verdad de por cierto la verdad procesal obviamente desde un punto de vista de cada sujeto procesal y en esta figura de los sujetos procesales necesarios fiscal y imputado si se introduce al actor civil dentro del proceso penal o si se introduce al tercero civil responsable dentro del proceso penal son pues sujetos o partes eventuales entonces miren la introducción de la acción civil al interno del proceso penal es un nuevo horizonte que implica un rol preponderante a la víctima o agraviado o perjudicado por el delito y miren al incluir al incluir al actor civil dentro de los sujetos procesales esto ha generado diversas posiciones contrastantes en la doctrina y en efecto se ha sostenido que la presencia del actor civil en el proceso penal transformaría el equilibrio existente entre la posición del fiscal y el defensor del imputado esta transformación se daría en desventaja para el imputado pero otros han sostenido el acto colaborativo que que tiene el actor civil en el proceso penal y otra postura más radical ha establecido la eliminación dentro del proceso penal del actor civil la figura del actor civil no es un tema nuevo tampoco tampoco miren en Francia surgió en el ciclo diecisiete pero si nosotros vamos a hacer una lectura por ejemplo de la obra de este grande procesalista Mancini Mancini nos detalla que que el origen y la resistencia o la necesidad de introducir al actor civil dentro del proceso penal son tan remotos que este autor epitoma un jurisconsulto del ciclo del ciclo diecis cuatro tres Julius Clarus en su obra de Mancini pero ya en Francia ya en Francia lo que se hace es pues dar efectividad al actor civil y donde ya se consentía al perjudicado por el delito yo quiero que aquí también ya podamos estar dando algunas punteladas a estos términos una cosa es víctima otra cosa es perjudicado por el delito que al final eso con esto con esta figura de víctima y de perjudicado del delito voy a cerrar este pequeño diálogo que estamos haciendo pero ya de antemano quiero llamar la atención de ustedes entonces miren ustedes se consentía al perjudicado por el delito de ejercer la propia acción para obtener el resarcimiento del daño no solo en sede civil es decir ante un juez civil sino también en alternativa a este ante el juez penal competente que conoció el delito entonces la acción civil aquí se impregna por tanto dentro del proceso penal como un deber como un deber como un deber y repito como un deber ulterior del juez de pronunciarse sobre la pretensión civil miren carneluti 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 el grande carneluti decía decía que bajo un perfil histórico que la ciencia del proceso penal vivía a espesas de la ciencia del proceso civil y decía carneluti que el proceso penal o que en el proceso penal se aplicaban conceptos elaborados por los estudios del proceso civil pero aquí hay algo que aclarar ¿no? la autonomía actual del proceso penal es única por favor la cientificidad en nuestra materia es única y más aún hay que recordar a los procesalistas que ellos han tenido una influencia romanística y aquí pasamos esto es como una cuestión porque hasta hoy se piensa que el proceso penal no tiene una plena autonomía y aquí vamos a las teorías sobre la naturaleza jurídica del actor civil existen tantas teorías una de las teorías es de Nino Levy según esta teoría el actor civil no sería otra cosa que el principio general por el cual es consentida la facultad de intervención de un tercero en el proceso más aún si se afecta un interés propio del tercero lo que hace aquí Nino Levy se apoya para construir esta teoría de la intervención a los institutos del proceso civil es decir a la intervención del tercero en el proceso civil pero aquí aquí según Nino Levy el instituto que que difiere del rol del actor civil en el proceso penal ya que las facultades del actor civil son actuaciones mínimas y no preponderantes y critica aquí esas actuaciones mínimas como si lo tiene la CUSA o la defensa o como también lo tiene el tercero en el proceso civil hace una extrae del ámbito procesal civil la figura del tercero para poder desarrollar esta teoría que no ha tenido acogida en Italia otra teoría es de Vincenzo Mancini esta esta teoría la teoría de la conexión con esta teoría de la conexión según Vincenzo Mancini por un lado individualiza una relación constante de conexión material objetiva que tiene según él origen en la fuente común de dos acciones la civil y la penal y la otra la individualiza en una eventual conexión material subjetiva dependiendo de la pretensión del actor civil aquí en esta eventual conexión material subjetiva la pretensión está dirigida contra aquellos que va dirigida a la acción penal contra los terceros contra el responsable civilmente específicamente pero también existe otra teoría la teoría de la prohibición esta al menos es más aceptable de Giovanni León este autor sostuvo la teoría de la prohibición de sentencias firmes contradictorias el instituto del actor civil es aquí tratado como una medida de prevenir directamente o impedir conflictos de sentencias firmes al menos pero vamos a la siguiente Ludovico Mortara Ludovico Mortara expone también una teoría denominada la la teoría delitis consorcio necesario según este autor el perjudicado por el delito debe participar en el proceso penal cual consorte en el litigio contra el estado y detalla más aún este autor la acción penal ejercida por el fiscal de por cierto presupone que tutela el interés de la colectividad y del privado y aquí detalla este autor de que la necesidad de que el privado se adhiera necesariamente al órgano del estado para que tutele sus propios derechos antonio visco una teoría también sobre la naturaleza miren de la del actor civil la figura como les decía es un impervio camino diversas posturas posturas doctrinales de por cierto y una de estas es también la teoría de la colaboración con el ministerio público esta teoría afirma que el daño elemento del delito su verificación es esencialmente de la jurisdicción penal lo que hace aquí el actor civil es colaborar con el fiscal como muy bien está plasmado en nuestro código procesal penal por último y por último tenemos la teoría como fin inmediato del actor civil paolo de la sala escribe y sustenta esta teoría detallando que el fin mediato representa el objeto de obtener la responsabilidad penal del imputado o la verificación del delito elemento mediato en cambio en cambio el fin inmediato sería el resarcimiento del daño al menos esta teoría ya nos da una un panorama porque un lado por un lado tenemos el fin mediato y por otro lado tenemos el fin inmediato y repito en el caso del fin inmediato el fin representa el objetivo de obtener la responsabilidad penal del imputado o la verificación del delito el fin inmediato es el resarcimiento del daño en sí y concluye este autor al detallar que el fin inmediato como el fin inmediato llevan como idea paralela la de definir el hecho civilmente el hecho civilmente relevante el actor en el proceso penal el actor civil uno de los grandes procesalistas antes de pasar a Paolo Tonini es Franco Cordero Franco Cordero cito su manual está traducido al castellano el manual de el manual de procedimiento penal italiano está traducido y Franco Cordero detalla propio sobre el tema que estamos tratando y lo cual compartimos y cito textualmente a Franco Cordero quien afirma de haber sufrido daños del delito puede solicitar el resarcimiento en el proceso penal convirtiéndose parte este híbrido plantea varias cuestiones sobre la legitimatium ad causa interés y el derecho afirmado a la relativa categoría civilística implica una sintaxis de que obligaciones es delicto Paolo Tonini Paolo Tonini nos da una noción y nos detalla necesariamente aquí dice Paolo Tonini que el derecho penal que el derecho penal tutela la sociedad protegiendo los bienes fundamentales los bienes jurídicos fundamentales el ordenamiento jurídico responde a la ofensa con la sanción penal al interno del proceso penal el interés a obtener la sanción penal está tutelada por el ministerio público el sujeto representa el interés general a la represión del delito es de aclarar aquí entonces que la víctima agraviado y actor civil representan situaciones muy distintas por un lado la víctima agraviado o persona ofendida por el delito es el titular de un bien y de un interés tutelado por la norma penal y va ligado necesariamente al interés irrestrictamente penal con el único objetivo de la represión del hecho criminoso en cambio en cambio el actor civil es el que se perfila que a la pretensión resarcitoria el actor civil es el sujeto en el que el proceso penal o es el sujeto que en el proceso penal ejercita acción civil para qué para la restitución o resarcimiento del daño la pretensión resarcitoria la pretensión resarcitoria consiste solamente en el daño consecuencia directa o inmediata del hecho penalmente ilícito por lo tanto entonces el actor civil por lo tanto entonces el actor civil es un sujeto que ejercita en sede penal la acción civil su interés es solo de tipo civilístico cuál o igual al que podría haber perseguido si lo hace ante el juez civil la temática que se ha dado antes de poder ingresar aquí y voy a tratar de resumir la cuestión porque lo que me interesa aquí es miren ustedes algo muy importante en el ámbito civilístico se hace referencia se hace referencia a qué reparación o restitución reparación aquí podríamos decir que un comportamiento humano que infringe normas penales automáticamente también podría realizar ilícitos civiles y todas las veces que se verifique el hecho genera dos resultados el hecho criminal genera una consecuencia penal y la otra una de carácter civil en nuestro léxico legislativo restitución e indemnización de daños son dos formas de reparación civil la restitución consiste aquí voy la restitución consiste en la reintegración del estado de hecho existente a la comisión del delito el famoso restitución in integrum la obligación de restitución presupone la posibilidad naturalística o jurídica de la restitución integral del bien obligación a la restitución es indivisible de acuerdo a nuestro código al artículo 93 no que la reparación comprende la restitución del bien o si o si no es posible el pago de su valor o la indemnización de daños y perjuicios la letra del artículo 93 hace evidente entonces a prima facie dos distinciones preliminares con efectos obligatorios por un lado la obligación de restitución y por otro lado la obligación o el efecto obligatorio resarcitorio del daño patrimonial y no patrimonial la restitución la restitución se refiere necesariamente aquí a la obligación de reconstruir exactamente la situación de hecho existente antes de la comisión del delito una cosa es la obligación resarcitoria y otra cosa es la obligación perdón para no equivocar una cosa es la obligación restitutoria y otra cosa es la obligación resarcitoria y aquí viene otro término también indemnización o resarcimiento miren ustedes y a posterior voy a poder individualizar voy a poder individualizar algo muy importante los civilistas los civilistas y especialmente en Italia se usa el término de resarcimiento no de indemnización y ahora lo vamos lo voy a resumir porque una cosa es el resarcimiento y otra cosa es la la indemnización y los civilistas al menos en el Perú quieren usar y usan algunos de ellos porque toda una influencia italiana en ámbito de la responsabilidad en el Perú ya y aquí voy a otro punto antes de pasar aquí vamos al punto central vamos al punto central miren algunos cuando yo hago referencia a la responsabilidad civil extracontractual estoy haciendo referencia ¿a qué cosa? a la ley aquiliana estoy haciendo referencia al hecho ilícito que está plasmado en nuestro código civil si nosotros vamos a nuestro código civil el artículo 1969 nos va a detallar la responsabilidad extracontractual aquel que por dolo culpa causa un daño y otro está obligado a resarcirlo ¿no? algunos creen que la responsabilidad civil es un hecho contrario a la ley y esto no es así desde aquí quiero partir por eso está esta cláusula general que nosotros tenemos o algunos lo llaman cláusula normativa es decir una noción de responsabilidad extracontractual de hecho ilícito de lex aquiliana o nemin no ledere es el siguiente quien ha cometido un hecho está obligado a resarcir entonces el hecho ilícito es fuente de responsabilidad en sentido jurídico y es por eso que viene la distinción entre indemnización y resarcimiento aquí en el hecho ilícito hay el hecho ilícito que es fuente de responsabilidad y entonces aquí la responsabilidad se entiende como obligación de resarcir el daño eso es en sí como noción el hecho ilícito y mire las funciones de la responsabilidad civil las tradicionales funciones de la responsabilidad civil que se van a relacionar cuando se cuantifique el daño porque el problema aquí en el ámbito de la responsabilidad civil no es tanto las fronteras que ha pasado la responsabilidad civil el problema aquí dentro de la responsabilidad civil extracontractual aquilian neminen ledere lex aquiliana el problema no es tanto las fronteras o las funciones que tiene la responsabilidad civil porque algunos autores han individualizado incluso trece funciones de la responsabilidad civil el problema en la responsabilidad civil es cuantificar el daño y específicamente aquí cuantificar el daño no patrimonial las funciones tradicionales de la responsabilidad civil es pues la primera la tradicional es la función preventiva o la deterrente ¿no? destinada necesariamente a inducir a potenciales causantes de daños adoptar los medios de seguridad necesarios para evitar posibles renovaciones de conductas dañosas la otra función tradicional es la función compensatoria la compensation ¿qué tiene como función principal destinada a garantizar un adecuado resarcimiento a favor del sujeto damnificado y la tercera función tradicional de la responsabilidad civil es la función punitiva destinada a penalizar al causante del daño con sanciones civilísticas específicamente cuando la conducta de la gente ha infringido en modo considerable las reglas de la conciencia social estas tres funciones tradicionales son de vital importancia la responsabilidad civil se ha transformado en estos últimos años miren voy a tratar de resumir la responsabilidad civil ex ante la tradicional con la responsabilidad actual con una visión un poco más constitucionalística si tuviera la bondad voy dos minutos para poder un minuto voy a un poquito de ok podemos procedir la responsabilidad civil ha pasado por una diatriba también en un primer momento la tradicional la responsabilidad civil del 800 se caracterizaba sobre la base de tres pilares miren el primer pilar en la responsabilidad civil tradicional es el principio de culpabilidad era era central en esta responsabilidad extra contra el principio de culpa en sí la tensión aquí era la reconstrucción del hecho ilícito polarizado específicamente en quien causaba el daño dejando de lado a la víctima del 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 daño en la en esta responsabilidad civil del 800 la responsabilidad extracontactual del 800 el que causaba daño tenía la libertad de acción pero también tenía límites precisos no tenía que violar los deberes establecidos que le imponía el ordenamiento jurídico y específicamente este que causaba el daño no debía provocar daños identificados con la lesión de derechos existía mayor libertad de causar daños y el ordenamiento jurídico que hacía venía fuera la presencia del ordenamiento jurídico cuando esta persona que causaba daños violaba precisos deberes o lesionaba derechos subjetivos tipificados todo basado en base a la responsabilidad por culpa pero cuál era la idea aquí por eso decía las funciones de la responsabilidad civil tradicional cuál cuál era la idea que la función sancionatoria el ordenamiento jurídico intervenía para sancionar aquel que causaba el daño aquel que causaba el daño que había superado los límites establecidos tipificados por el ordenamiento jurídico pero todo esto en la época tradicional de la responsabilidad civil se focalizaba solamente a los daños no patrimoniales dejando como cuestión secundaria los daños no patrimoniales en esta primera fase entonces era dominante el rol del daño no patrimonial del daño patrimonial relegando a segundo plano el daño no patrimonial entonces en esta construcción tradicional de la responsabilidad civil derechos subjetivos específicos tipificados donde solamente se protegía como algo primordial el aspecto o la esfera patrimonial cambia la sociedad cambia la industrialización se pasa de una etapa agrícola a una etapa industrializada ya se hace referencia a una sociedad de riesgo existen ya daños anónimos daños indigentes entonces aquí se pasa ya a otra visión la visión ya se exporta ¿a quién? a la víctima del daño y en esta metamorfosis pasamos miren ustedes del que causa el daño a la víctima del daño pero esto no va entendido en términos absolutos es decir aquí en esta segunda etapa donde ya se focaliza la atención de la responsabilidad civil en la víctima del daño esto no quiere decir que se debe de focalizar unilateralmente y analizar solamente a la víctima del daño porque como ustedes muy saben muy bien saben la responsabilidad civil es un una confrontación entre dos posiciones el que daña y la víctima del daño entonces aquí ya cambia mire el ordenamiento cambia el ordenamiento ya no se aboca a sancionar al que causa el daño se aboca a tutelar el interés de la víctima y es decir aquí ya se introduce la función compensativa y la función reparatoria y aquí ya la culpa pierde su centralidad la culpa ya no es el fundamento de la responsabilidad civil se llega ya a hablar de una responsabilidad por riesgo una responsabilidad objetiva y al menos en Italia la responsabilidad civil con la introducción del libro del profesor Estefano Rodota que da toda una visión constitucionalística de esta cláusula general que es idéntica al código civil peruano es decir el que causa daño a otro está obligado a resalcir Estefano Rodota que hace da una visión constitucionalística de esta cláusula general o norma general una visión constitucionalística en base a que al principio de solidariedad en 1964 se transforma toda la responsabilidad civil en Italia con una visión con una orientación constitucionalística y miren ustedes como conceptualiza el principio de solidariedad Estefano Rodota cito a Estefano Rodota la solidariedad es un principio mencionado en muchas constituciones invocando reglas de relaciones sociales está al centro de un nuevo concepto de ciudadanía entendida como igualdad de derechos que acompañan a la persona donde quiera que se encuentre pertenece a una lógica inclusiva igualitaria irreductible al lucro y permite la construcción de lazos sociales en la dimensión del universalismo frases sagradas de Estefano Rodota con esta pequeña introducción de la responsabilidad civil nos introducimos a un tema complicadísimo esta distinción entre daño patrimonial y daño no patrimonial es una distinción alemana ya y aquí viene el contributo italiano en ámbito de daño no patrimonial en esta sentencia de la corte constitucional italiana que hasta hoy está en boga propio específicamente esta figurita de aquí miren ustedes el daño existencial esta sentencia que lo que lo estén que en donde el ponente es un grande magistrado trabalino hace sumariamente una distinción dentro del daño no patrimonial que nosotros lo llamamos daño extra patrimonial no material hace toda una subespecie individualiza cada una de estas figuras por daño biológico es decir el daño a la salud daño moral es decir el dolor interno y el daño existencial el dinámico relacional y que consiste necesariamente en el deterioro de las condiciones de la vida diaria y aquí trabaldino el grande juez que dice sobre esta figura para que se pueda resarcir el daño existencial necesariamente el ilícito tiene que haber violado un derecho fundamental de la persona mire sobre este punto del daño no patrimonial porque ya el daño patrimonial lucro cesante daño emergente sobre el daño no patrimonial existe toda una escuela en Italia sobre el resarcimiento cómo cuantificar el daño no patrimonial cómo se tiene que cuantificar e incluso e incluso salió una fórmula en Italia para cuantificar el daño sobre la liquidación del daño no patrimonial se usa el método de la equidad constitucionalmente orientada mire este tema es muy polémico específicamente en el caso del daño existencial existe la escuela de Chendón que es el creador de este daño existencial a la proyección a mi futuro existencial el daño moral el petitio interno el dolor el daño biológico que está vinculado al derecho a la salud pero aquí no es tanto estas tres figuras sino cómo cuantificar y cuantificar el daño no patrimonial y aquí es necesario miren hacer referencia a a a un caso italiano un caso italiano el caso de Silvio Berlusconi de Benedetti el caso Finisbet muy conocido por los estudiosos de la responsabilidad civil ¿qué sucede en este caso? miren y necesariamente tengo que traer a colación a esta sentencia ¿qué se hace en este? en el caso de Finisbet o el caso de la guerra de Segrate como se denominó dos empresarios Silvio Berlusconi y Benedetti van a un árbitro porque era una discusión de medios de una editorial la Mondador y algunas algunos periódicos más entonces van en un primer momento a un árbitro no llegan a concordar van a un juez civil específicamente a una sala en esta discusión de litigio patrimonial delante de un juez transa económicamente estamos hablando de un paquete económico único de transacción estos tres jueces que resuelven en el caso de Silvio Berlusconi con Benedetti uno de ellos después de cinco años después de cinco años se llega a individualizar que había sido corrompido por Silvio Berlusconi Benedetti que hace usa la responsabilidad civil usa la responsabilidad civil para poder solicitar el resarcimiento de daño y específicamente quiero puntualizar aquí la sentencia lo tenía aquí a la mano si me dan dos minutos aquí está ¿cuál es el petitorio del afectado por la actitud corruptiva del juez? mire petitium del actor invocando esta cláusula general del código civil italiano el 2043 que es idéntico al nuestro por eso es cláusula general o normativa el petitium de Benedetti sobre Silvio Berlusconi es mire la lesión del derecho constitucionalmente garantizado a un proceso realizado por un juez imparcial ¿por qué hago referencia a este caso? porque la cuantificación del daño ha sido abismal ¿y cuál ha sido el parámetro para que estos jueces puedan cuantificar el daño? mire específicamente en el daño no patrimonial siguiendo ya a sentencias anteriores la sentencia de San Martino donde ya se individualizaba que para cuantificar el daño no patrimonial se debería de individualizar el interés de relevancia constitucional en el caso de de la sentencia Mondador y Fisbe lo van a ubicar también ustedes con la guerra de Segrate para cuantificar el daño aquí los jueces que han que método han utilizado y el método que me ha llamado más la atención miren es el método de la liquidación según equidad del daño no patrimonial y se han basado al artículo trescientos treinta y dos que es idéntico al nuestro es decir nuestro código civil establece en el artículo trece treinta y dos la valoración de resarcimiento si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso deberá fijarlo el juez con valoración equitativa los jueces aquí han utilizado la liquidación equitativa del daño no patrimonial en base a que según esta sentencia se ha lesionado un derecho fundamental el derecho constitucional que garantiza a un proceso realizado por un juez imparcial y el monto ha sido único me parece si la memoria no me es infiel cincuenta y cinco mil euros pero ha llamado la atención y aquí es algo de resaltar también esta cuantificación que hace y que en sí se sigue haciendo por algunos tribunales en Italia rompe pues con la figura de este principio que se denomina el principio de la integridad resaltatoria es decir si yo llego a destruir un vehículo debo de pagar el íntegro del daño no más allá ni tampoco menos es el denominado principio de integridad de resaltamiento entonces aquí se ha violado ese principio porque lo que se ha hecho es cuantificar un daño rompiendo las reglas de la responsabilidad civil y es por eso que aquí ya se introduce la figura de la responsabilidad civil de los daños punitivos y esta sentencia ha sido criticado porque algunos han focalizado que en sí la condena ha sido con esta figura de daños punitivos ya entonces miren cuantificar el daño patrimonial lucro cesante daño emergente pero cómo cuantificar el daño no patrimonial otro caso también italiano es el caso de un futbolista del inter que ha sido fue interceptado por tres años consecutivos por la dirección de esta escuadra deportiva del inter y acude también a los tribunales para pedir un resarcimiento una responsabilidad civil por violación a la privacia a la intimidad personal aquí también se cuantificó un daño exorbitante y miren la responsabilidad civil esta cláusula general que nosotros tenemos en 1979 en nuestro código civil que es equiparado al 2043 del código civil italiano es pues una cláusula general ¿cómo cuantificar el daño patrimonial de difícil discusión para pasar a un tema vamos a dejar esto aquí vamos la nueva visión para culminar me parece que ya estamos para culminar para culminar y lo que quiero que individualizar es una cosa es víctima del delito y otra cosa es el perjudicado por el delito y miren y específicamente el nuevo rol que tiene el actor civil ya no es pues la cuestión el money ¿no? y para esto esta sentencia de la corte constitucional colombiana nos ilustra de algo muy importante se nota perdón según la corte constitucional colombiana el actor civil no solamente quiere la reparación del daño sino también el derecho a la justicia y el derecho a la verdad pero también ya en otras sentencias como desde el 2002 esta corte constitucional colombiana siguiendo el modelo italiano hace toda una distinción entre víctima y perjudicado por el delito y cito para no tergiversar y cerrar este discurso a esta sentencia la C228 2002 de la corte constitucional colombiana que hace una distinción muy importante miren ustedes víctima para esta corte es la persona respecto del cual se materializa la conducta típica en cambio perjudicado comprende a todos los que han sufrido un daño así o no sea patrimonial y sigue la corte porque hay varias sentencias sobre este punto la víctima se suele identificar como el sujeto pasivo de la conducta delictiva con la persona titular del bien jurídico que la norma tutela mientras que el perjudicado el perjudicado aquí cito cuando un hecho delictivo trasciende de la esfera de afectación ocasionando perjuicios individuales o colectivos ciertos y reales y concretos a otros sujetos de derecho nos encontramos ante la figura del perjudicado por el delito y prosigue esta corte las víctimas como los perjudicados son titulares de prerrogativas derivadas de los derechos a la verdad a la que estamos aquí a la justicia a la que estamos aquí y a la reparación concluye ya con otra sentencia la sentencia T 249 2003 el concepto de perjudicado y aquí es más explícito es la corte constitucional siguiendo de por cierto las ideas del código de la jurisprudencia italiana el concepto de perjudicado no corresponde entonces dice la 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 sentencia exclusivamente a titulares de derechos subjetivos individuales afectados o amenazados por la comisión del delito este comprende además a personas indeterminadas en la medida en que ciertos intereses colectivos pueden ser objeto de perjuicio con ocasión de del delito entonces voy a algo muy importante nuestro acuerdo plenario el 2004 el 2019 el asunto sobre la absolución y sobrecimiento y reparación civil prescripción y caducidad en la en ejecución de la sentencia en el proceso penal esta es del 2019 plasma todo lo detallado por la corte constitucional colombiana derecho a conocer la verdad el derecho a la justicia y el derecho en el el derecho a la reparación ya con una nueva visión del actor civil el actor civil no solamente busca el aspecto económico sino también quiere conocer la verdad quiere el derecho a la justicia entonces mis estimados doctores yo con esta pequeña con este pequeño diálogo culmino mi exposición si si hay preguntas yo estoy a disposición de repente para poder aclarar algunos puntos que han quedado en ambigüedad gracias así es vamos a empezar la ronda de preguntas por medio del chat vamos a esperar que los disentes empiecen a escribir alguna pregunta o de no haberla vamos a culminar con la exposición las 8 y 15 doctor existe una pregunta aquí por parte del docente por parte del doctor José Antonio Díaz Muro que nos dice ¿cuáles son las diferencias entre el perjudicado y ofendido? el ofendido del delito es la víctima en sí pero en el modelo italiano se usa este término el ofendido por el delito el perjudicado no hago un ejemplo y hago un ejemplo para que me pueda entender el doctor y esto ha pasado y miren a ver en los casos de delito ambiental hipotisemos aquí una asociación hipotisemos incluso una asociación no inscrita defensores de del medio ambiente vinculados a estos objetivos de el desarrollo sostenible porque está de moda el desarrollo sostenible en ámbito ambiental forman su asociación y se quieren constituir actor civil yo les apuesto que nuestro modelo y más aún nuestro código civil según ese código civil las asociaciones no inscritas son sujetos de derecho hay asociaciones de hecho y hay asociaciones de derecho en este caso el perjudicado por el delito sería esta asociación es por eso que he querido puntualizar aquí en el caso en el caso colombiano la figura propia del perjudicado por el delito puede ser un grupo de personas indeterminadas lo dice la corte constitucional colombiana una cosa es la víctima o el ofendido por el delito y el perjudicado por el delito es entonces es el que que ha sufrido un daño así que no así no sea patrimonial y mire este término perjudicado por el delito es también una cláusula general es decir que es la cláusula general en términos simples es como un cheque en blanco el intérprete lo debe de rellenar con fundamento con las formalidades perdón en el caso que estoy ejemplificando ya perjudicado por el delito en este caso en los daños ambientales sería esta asociación espero haber satisfecho la pregunta del doctor tenemos aquí otra pregunta por parte del del participante Richard Baudelio Aquino ¿cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial? miren ya sobre este punto a ver cuando hablamos de responsabilidad patrimonial estamos hablando de lucro cesante daño emergente exacto cuando hacemos referencia a los daños no patrimoniales ¿qué cosa estamos hablando? no patrimoniales ¿eh? daño moral eh daño a la persona como está plasmado en nuestro código civil y en el modelo italiano hay diversas figuras de daño y aquí viene la podríamos decir la creación de nuevas figuras de daño pero no tanto es la 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 creación de estas figuras de daño de daños porque la dificultad es aquí cómo cuantificar esos daños es por eso que hacía referencia a esta sentencia del caso de Mondador y el caso Berlusconi de Segrate para cuantificar el daño no patrimonial los jueces se han basado a este principio de equidad plasmado en nuestro código civil también ¿no? entonces por un lado tenemos los daños patrimoniales y los daños no patrimoniales pero me satisfecho la pregunta del doctor ok doctor sigamos con la colega Silvia Villarrodríguez el cual nos impartiza lo siguiente buenas noches la consulta es ¿qué criterio tendría usted respecto a la rehabilitación debe de pagarse el íntegro de la reparación civil para expedir la resolución de rehabilitación del condenado necesario necesario y eso se de en Italia y se de en cualquier lugar eso es y más aún si son varios imputados el principio solidarístico aquí es para el pago de resarcimiento de daños es imprescindible esto esto es es el zoom de la responsabilidad civil y específicamente de la figura de resarcimiento del daño ok doctor continuemos el colega Lizardo Pantoja Rodríguez nos dice lo siguiente considero que el actor civil en el proceso penal es de vital importancia y no algo accesorio pues sea facultativo agraviada y obligatorio cuando no hay actor civil constituido a cargo del fiscal constituye parte esencial de la decisión del juez a través de su sentencia en ese sentido ¿por qué considerar como algo accesorio o incidencial y no como parte de ineludible cumplimiento? aquí me parece que la labor del actor civil dentro del proceso penal peruano es de colaboración ya y miren en el caso italiano hay la opción de al igual que en el peruano acudir al juez civil porque aquí viene toda una discusión y algo muy importante los jueces penales están en la capacidad de cuantificar daños no patrimoniales si ya los jueces civiles se hacen un boom e incluso ya en ámbito laboral se ha introducido esta figura de los daños punitivos imagínense si un juez penal un juez penal en sí pueda cuantificar daños es una labor titánica y más aún miren me han hecho recordar aquí estaba buscando en el caso italiano se ha hecho toda una tabla de 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 cuantificación del daño al igual que lo tiene lo tenemos aquí con la la cuantificación del daño en algunos casos y hay unas sentencias aquí que han individualizado la cómo cuantificar los daños en algunos delitos y también tenemos el manual de criterios para la determinación del monto de la reparación civil en los delitos de corrupción hechos por la procuraduría la labor del actor civil es de colaboración y eso el propio código procesal penal lo establece el dilema es aquí el juez penal está en la capacidad de cuantificar específicamente cuantificar los daños no patrimoniales cómo cuantificar los daños no patrimoniales por un lado daño biológico una cuantía por otro lado daño existencial otra cuantía por otro lado el daño moral lo de la cuantía el cuantum y esto era pues una discusión en Italia y yo soy crítico a esta a estas figuras de de creación de nuevos daños yo sigo la idea de un juez italiano llamado Rossetti el daño patrimonial es único si doctor si existiese te pregunto mi estimado doctor ok doctor no habiendo más ronda de preguntas aparte de que estamos pasando más de la hora más bien agradecerle a usted por la colaboración a la academia de la magistratura no sé de Loreto por haber aceptado esta ponencia esperando de que cada licencia haya salido satisfecho por esta ponencia estaba a su cargo de mi parte como coordinador del evento le agradezco por haber aceptado esta invitación gracias gracias doctor Eduardo y gracias con todos los participantes y muy buenas noches y un abrazo virtual hasta luego muy buenas noches gracias hasta luego doctor Vicente gracias